Tiene que estar vigoroso y verde y dar fruto a su tiempo. ¿Por qué Dios compara al creyente que medita en la palabra de Dios como un árbol que está junto a colitos de agua? Porque el que se alimenta de una fuente de agua viva, jamás anda ni seco, ni papleto, ni pálido, ni débil. Siempre anda fuerte. Erido. Aunque muchas veces llega un momento que el cristiano viene con su prueba, viene con su lucha. Pero eso no significa que será derrotado nunca. Derrotado nunca. El cristiano no es derrotado. Puede perder una batalla. Puede fallar en un momento. Pero cuando falló, usted tropezó y no se quede acotado. Párese de nuevo y diga, aquí estoy, en el nombre de Jesús. Yo sigo hacia la meta. Que me ha sido encomendado. Alguien todavía está aquí. Alguien aplaude a Dios, por favor. Alguien dígale algo a Dios. ¡Aleluya! El que no confía en Dios, sus imperios se le caen fácilmente. Vuelve y lo repito. El que no confía en Dios, su imperio fácilmente se le va abajo. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en cosas materiales. Puesto su confianza en cosas pasajeras. En cosas que no son eternas. Entonces, ¿cómo termina? Frisándose. ¿Qué es frisarse? Bueno, un ordenador que se quedó frisado. Ni para adelante, ni para atrás. Le da al mar, no responde. La pantalla se congela. Todo se quedó frisado. No vamos allá. Los cibernéticos saben de eso. Y es preocupante porque usted quiere saber que no se le pierda toda la información que hay. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pasar? El que ha puesto su confianza en las cosas terrenales no tiene estabilidades emocionales. Muchas chicas, su fracaso ha sido que han puesto su confianza en un chico. Y cuando el chico le ha fallado, le ha acabado. Otros hombres han puesto su confianza en mujeres y dicen, Si me casco con esa muchacha, me voy a hacer de dinero. Pero cuando, ¡ra! La muchacha le falló, ahí está el hombre, ahí está el hombre noqueado. ¿Y cuánto en esta vida no hemos sido noqueados? ¿Cuánto en esta vida no hemos tirado a la lona, la vida, la situación? ¡Pum! Trompeado. No dieron, noqueaba al suelo. No vemos nada más que figuras y montones de chatarra. No me importa ya la vida. Queremos morirnos. Muchas veces queremos, nos metemos en una cueva y nos sentamos en un enebro y decimos, ¡Oh, enebro, trágame! ¡Cueva, trágame! Si hubiera cueva hoy y me tragara. Hay gente que ha anhelado, hermano, morirse. Porque se ha fregado la vida. La vida no la ha tratado con muy buen ojo. La vida no la ha tratado con buena manera. La vida le ha dado, hermano, mire, hasta con la lata. Si la vida tiene lata, le ha dado con lata. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedaremos postrados? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedaremos tirados? ¿Qué haremos? ¿Diremos, nos viviremos lamentándonos de la situación de la vida? ¿Qué haremos? Porque es muy importante saber qué vamos a hacer y aquí en adelante. ¿Cómo vamos a tratar la vida? Si la vida no nos ha tratado bien, ¿qué haremos con ella en la pregunta? No. Recapitulemos de nuevo y retrocedamos en el día que empezamos. ¿Qué no estuvo bien? ¿Qué falló? Si, pastor, yo le entregué mi juventud a ese individuo y yo lo tiro por el suelo, se le ha condenado. ¿Usted cree que habrá remedio para eso? Claro que sí. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el único que una pieza de madera, mientras los demás ven, sí, un árbol caído. Vamos a hacer leña con él. Jesús no está mirando un árbol caído. Jesús está mirando un mueble, una antesala, un comedor, una cama, una espaldada y una cama, una estantería lujosa con el árbol caído, dándole forma, dándole, dándole aquello que ya el hombre ha perdido. ¿Seré útil yo en esta vida con tantos fracasos que he tenido? ¿Seré útil yo en esta vida con tantos nudos? ¿Usted no ha visto unas maderas que tienen unos nudos que es difícil detallarlos porque son nudos duros, golpeados, fuertes por la vida? Muchos han venido así. Por eso Jesús no fue, por eso fue Jesús, no fue uno que bregaba con el mármol. Otro que, no, 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 ¿sabe con qué bregaba Jesús? Con madera. Él sabe darle la vuelta a su arudillo. Esa parte dura de la madera que tú no sabes si cerrarla, tú no sabes si pasarle el cepillo, tú no sabes qué hacer, yo no soy carpintero. Pero lo que Jesús quiere hacer es darle forma a esa madera, a ese árbol que una vez cayó. Él quiere volver a darle forma, hermano. Él quiere volver a darle vida. Entonces para eso tendríamos que volver donde empezamos, donde nos caímos, donde todo fracasó, donde todo se fue a la luna. Vamos a dormir de nuevo, empezar de nuevo. Pastor, ya no hay esperanza. Tengo tantos años. ¿Usted cree que hay esperanza? Siempre en Cristo Jesús hay esperanza. Siempre en Él hay sustancia. Siempre en Él hay salida. Algo en que fueron arrancados. Hubieron árboles que fueron arrancados. Pero yo he sido un plantador de árboles. Yo he cogido una cepa de guineo y le he agarrado y le he sembrado. De hecho, una vez cogí una cepa de guineo, una matica que la encontré en la calle, agarré, me la llevé al conuco de viejo y la sembré juntamente en la montaña. Había una rigola donde había una fuente. Entonces agarré dentro de la rigola y la sembré precisamente arriba, donde estaba la fuente de agua. Y dije, allí, en este lugar, jamás te secará. Hermano Omar Rodríguez, de aquellos tiempos han pasado alrededor de más de 20 años cuando yo sembré esa planta. Fui hace dos años allí y ¿sabes qué había? Un montón de semillas y de plantas. Y el plátano allí, colorado, vino, todo. Él ahí ha hecho su propio mundo. Miren, todo alrededor de ese tipo de plátanos, todos están ahí. Y le pregunté al viejo. Viejo, ¿y esa es la matica de plátano que yo sembré aquella vez? Me dice el viejo, sí, moreno, lo que pasa es que tú la plantaste ahí en la rigola y ahí ninguna planta que se siembra ahí jamás se seca. ¿Qué te voy a enseñar eso? Que si te plantas junto a Cristo, jamás habrá sequedad en tu vida. Siempre, siempre habrá raíces, siempre habrá agua, siempre habrá plátano, siempre habrá fruta en ti. ¡Aleluya! Cuando todo se ha acabado y cuando no hay salida, Dios muestra una salida, Dios muestra un lugar, Dios te muestra una rigola, Dios te da una fuente de agua viva. Por eso Jesús, cuando dijo, yo soy el agua viva, no se estaba refiriendo a una agua muerta o estancada. Él dijo, yo me mantendré fluyendo, agua viva para ti, para que no te falten los recursos aquí en la tierra. Yo sé que la vida aquí en la tierra, sin mí, la gente sufre, la gente le duele, la gente es quebrantada, la gente se enferma, pero mientras esté pegado a la fuente de agua viva, siempre habrá una salida, siempre habrá un refresco para que usted pueda beber en ella. ¡Oh, mi alma alabra! Aquel que vive, si alguien quiere aplaudir a Dios, hágalo, ¡Aleluya! Con todo su corazón, con toda su fuerza, ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que está plantado junto a una fuente de agua, tiene que marchar diferente. No, pastor, yo creo que no, porque las estadísticas dicen que si la cepa está muy golpeada, no va a salir, que si tiene el piogán, no va a salir, que si, mire, puede tener el piogán que tenga. Y el piogán se ahoga junto al agua, ¡Hello! ¿Alguien está aquí? ¡Aleluya! ¿A dónde el piogán funciona bien? Donde no hay agua. ¿Qué es el piogán, pastor? Es un bicho que se come la cepa, la planta abajo. Ese piogán te está tal vez comiendo tu vida hasta que tú no entres a la fuente de agua viva que es Cristo. Y en el momento que entres a esa fuente de agua viva y te plantes allí con creces, allí vas a empezar a echar nuevas raíces y vas a crecer como nunca antes has crecido. Entonces el asunto no consiste que te haya plantado. El problema es que van a haber rumores, van a comenzar a hablar. ¿Dónde te has ido? ¿Con quién te has juntado? ¿Te metiste a una ceta rara? No, he encontrado al dador de la vida, al que todo está sin restaurar y lo restaura a todos. Al que el árbol caído, él no lo hace leña, él hace comedor, él hace mesa, él hace tantería, él hace vitrina, él hace cosas para poner cosas de valor, cosas lujosas. Oh, mi alma alada, Dios, ¿con quién te encontraste? Con el campintero. Que sabe de madera, que sabe de agua, que sabe de planta, de plantío. Y ahí entra Dios. ¿Cómo está tu vida? Pregunto. ¿Echo un desierto? ¿Cómo están tus raíces? ¿No es tan profunda? Si pones tu confianza en Dios, no tienes por qué tener miedo a qué va a pasar mañana o qué va a suceder si viene un huracán. Yo he visto plantas que han sido por el huracán tumbadas, ¡pram! ¡Rota! ¡Brum! ¡Se rompió! ¿Y usted cree que se queda ahí? Cuando el huracán se va, vuelven y agarran y brotan con otras. Miren, con una fuerza impresionante. El huracán sabe para qué sino para podarlos. Pero siguen tan fuertes como antes y de hecho vienen con mucho más fuerte, con mucho más fuerza. Cuando la vida te golpea como si fuera un huracán que te ha azotado fuertemente, no pierdas la esperanza. Quiero decirte que habrá luego un pimpollo que van a subir con perro de fuerte y nadie lo va a destruir. Su confianza todo usted la viene puesta. ¿Con quién usted sabe? ¿Con quién usted habla? ¿A quién usted le deposita? ¿A quién usted le dedica su hora diaria? Medita en Jehová. Lo dice en el libro de en el libro de de Josué. Lo dice claramente. Asegúrate de hacer como en él está escrito. Entonces dice hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Esos son quiénes? Los que meditan en la palabra de Jehová. Esa gente que están sacándole tiempo de día y de noche a las cosas de Dios no lleva resultados. que no lleva ¿qué? Hágalo, practíquelo. Tal vez suele pasar y abra sus oídos. Muchas personas se van a identificar con lo que voy a decir. Es que cuando tú te conviertes en el Evangelio vienes con una plaga que te cae encima te metiste a eso te llaman de mal de no te llamaban te llaman de aquí te llama el esposo ese que te abandonó te llaman hasta el diablo del infierno te comienzan a llamar el primo aquel te comienzan a cobrar comienzan y todo como que te cae una malaria encima. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me pasó se me cae hasta los zapatos se me rompieron se me abrieron dos agujeros los pies y lo bueno del asunto era que no había otro zapato y lo más terrible del asunto que el bendito zapato por más que yo quise guardarlo ese era el domingo ese era el viernes ese era el sábado ese era el jueves ese era el de todos los días y cuando yo voy digo déjame limpiar estos zapatos y cuando vete limpia botas que voy a levantar el pie de mi acuerdo y te vas a tomar tranquilo y yo al paso no me sucio la media limpio y bomba que ya yo no se fije que por abajo hay dos troneras si dime que hay esa malaria encima hermano hasta cuando duró esa malaria hasta que yo entendí por medio de la sagrada escritura que los que han puesto su confianza en Jehová jamás serán avergonzados entonces entendí que de aquí en adelante mi vida no marcharía igual podría estar tal vez pasando una malaria pero cuando salga de esa malaria la gente me va a preguntar que te paso que tu tienes con quien te estas juntando te veo riguroso te veo verde te veo ay 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 te veo que se te ha ido la pulita te veo que se te ha puesto tan blanco tú tú te has puesto tan hermoso que te ha pasado yo digo ay es que ando con Cristo hermano es que ando con Dios y cuando todo es con Dios jamás se lo han derronzado hasta las espinillas se te borran hasta anda la sopa la vasalla mire ay Dios se te limpia el cuti se te va se te va la pulita se te va se te va la raquilla se te va se te va la plaga se te va la malaria se te va se te va pero cuando entras te prueban a ver A ver si tú eres digno de llevar Este don Ese tiempo De crisis Ese tiempo de maldad En probándote a ver Si tú eres digno de llevar el nombre de Dios A ver quién fue el que se convirtió Vamos a ver si es digno Y viene el diablo y lo puncha Y le pincha así Miren lo primero que a mí me llevó Yo andaba detrás de una bendita muchacha Antes de ese cristiano yo le decía Oh por favor fulana Haz algo por mí, no me he entrenado nunca Ayúdame a entrenarme Por favor mírate mi edad Yo necesito Y tú yo sé que tú eres capaz de hacerlo Hazme ese favor hija que tú te ves bien Y cuando yo voy a donde No No Y me coqueteaba Y me decía que Yo digo Dios mío Padre yo Como un perro Como un burro por casa Nada Agarré Y me metí en el evangelio Dios se metió en el evangelio Al mes de estar en el evangelio Al mes y medio Viene esta muchacha Llega a mi casa hermana Toda ella Sí Y dice Oye Es verdad que tú Te metiste A evangélico Y yo le digo Bueno mi niña Pues sí Mejor verte Evangélico Vamos a ver si es verdad Hermano Y parece mentira del diablo Yo estaba Era en toalla En mi casa Y dice Ven trae esa toalla Y yo No Se acabó Tú eres el diablo Que viene disfrazado ahí Diablo Sale esta muchacha Demonio Oh mi alma Alaba Dios Pero por qué ahora Claro Por qué ahora Por qué ahora Por qué tiene que ser ahora Simplemente era para probarle Si el tipo estaba hecho de la madera Que dijo Dios que estaba hecha Prueba los diablo Y tú verás Que él va a salir victorioso Y le dije Sal de aquí de mi casa Y no vuelva más Tú vas a depreciar un filete como eso No como ese no Como otro Como otro Hasta mejor que ese Lo voy a depreciar Porque lo que tengo escrito No lo cambio Ni por ti Ni por nadie Oh mi Dios En donde Dios Hay que pagar un precio En un mundo donde está cargando De problemas Y de dificultad Esa es la gente que llora en el metro Con las caras largas y llora Chicas atrás Tía hermosa llorando Moco tendido Y tú le preguntas Que qué te pasa Y le bajan la cabeza Ni le da vergüenza Ya lloran así ¿Por qué? Hermano Porque hay depresión Hay tragedia Que muestra la gente Sin embargo No es que a mí no me llega A mí me llega Los problemas A mí me llegan Lo único que yo Cuando me llegan los problemas Yo sé dónde depositarlos El Señor me dice Oye lo que me dice Hijo mío Tráeme toda tu ansiedad Todas tus preocupaciones Échala sobre mí Porque yo te voy a sacar de allí Ven camina Entonces yo Deposito Mi confianza en Dios Pongo mis cargas en Él Hecho toda mi ansiedad sobre Él Porque Dios tiene cuidado De mí Él quiere que cuida de mí Con Él es que yo estoy confiado No tengo que temerle a nada en la vida Si me muero O si me enfermo Yo digo Aquí hay un plan Que se está por manifestar Sin embargo El que se enferma Dice Estoy al punto de morirme Y yo digo No Yo estoy al punto de ver a Dios Aleluya Mi enfermedad no es para enfermarme Mi enfermedad es para ver la gloria de Dios Mi situación económica No es para haberme empobrecido Mi situación económica Es para haberme enriquecido Es dándome una oportunidad Para entrar al lugar De alabarse a Dios Para entrar a un lugar excelente Un lugar más especial Pero para eso Tengo que ser probado Tengo que pasar Por el fuego Y eso es lo que la gente no entiende La gente se desespera Y dice Es demasiado prueba Yo me voy No Eres digno De que Dios guarde de ti No eres digno Cuando te abandona el esposo Te abandona la economía Te abandona tu familia Los amigos Eso son unos patales y todo Solamente están contigo Cuando tienen la plata Son dicharracos Cuando te abandonan los amigos Entonces queda Dios Queda Dios Y sabe lo que él prometió Que nunca nos dejaría Que nunca nos desampararía Que siempre estará con nosotros No importando por donde Estemos pasando Si por el valle de sombra De muerte Él dice Yo vencí a la muerte Para que tú no mueras Si tú por el valle De la crisis Yo me hice pobre Para que tú te enriquecas Por el valle De la soledad Yo estuve solo Para que tenga siempre Mi compañía Yo estuve allí Yo estuve allí En la sepultura Para que tú no te quedes allí Sino que resucite Cuando entre a la sepultura Ese es el Dios Que nosotros hemos confiado A veces la gente Le pintan el evangelio Y dicen Métete a esta religión Para que te vaya bien Si te metes a una religión Te vas a morir muerto Y seco allí Te vas a quedar seco Seco y sin ánimo Porque la religión Lo que produce es muerte La religión Son lugares Estancados Donde no hay vida El evangelio es vida Y vive en abundancia El que encuentra el evangelio Encuentra la paz En medio de su tormenta Póngase sobre su piel Este momento